¿Cuáles son las cosas más importantes que nosotros debemos hacer como pasajeros? Todo el mundo coge la maleta y salgamos. ¿Está bien? ¿Cómo debe llegar un diabético a estas fechas? La Navidad y las fiestas de fin de año suelen ser fiestas de exceso. En estas fechas un diabético puede tener graves complicaciones. ¡Cuidado! Puede tomar las pastillas como loco, tener mucho régimen en pastillas. Usar insulina y aún así tener un mal control. No se lo pierda.